En el campamento de pioneros exploradores de Niquero, se llevó a cabo la clase metodológica municipal de la OPJM, la cual inició con una serie de actividades prácticas y juegos de interacción con los guías base de cada escuela, donde hicieron demostrativo el acto de ingreso de los niños a la organización de pioneros José Martín. Se está trabajando un tema muy importante, que es el tema de los pioneros exploradores, todos los elementos que encierra este movimiento, que están relacionados con los procesos fundamentales de la organización de pioneros José Martín, con el proceso asambleario que comienza el día 28 de octubre. Hay temas también muy importantes como la labor preventiva educativa dentro de la organización de pioneros José Martín y el trabajo político y ideológico. El momento fue propicio para exponer diversas motivaciones y prioridades para el presente curso, además de las estrategias para fortalecer la formación de valores en los niños y acciones que permitan la preparación con calidad en los pioneros. Hoy los estudiantes tendrán más participación para la toma de decisiones en las escuelas, por lo que se busca seguirlos incentivando en sus destacamentos en las actividades culturales, deportivas y académicas. Aquí los guías bases de cada institución quedan capacitados de todo el plan de trabajo que va a tener esta organización durante el curso escolar 2024-2025. Tenemos funcionarios de la provincia desarrollando temas prácticos, capacitando bien a estos guías que más tarde ellos van a replicar toda la información que se van a llevar en el día de hoy para ponerla en práctica en todas las instituciones educativas, donde desde los primeros grados son miembros de esta organización, se dividen en pioneros Moncaditas y pioneros José Martín. La preparación metodológica de los docentes es vital, por lo que se abordó también lograr una labor preventiva efectiva por parte de los guías, pretendiendo crear un vínculo cercano con la familia, hacer cumplir el reglamento escolar y fomentar así la responsabilidad educativa. Allí quedó constituido el Consejo de Asesores de la OPJM y se planteó la necesidad de que sigan formando y preparando a estudiantes de bien. Indira Oliveira Montero para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.